Y mirándote a los ojos Andar de chupamedias No tengan miedo de soñar cosas grandes, por favor Nosotras decretamos Agarren esas perras Diputada vía Una mujer trabajadora, honesta y valiente Entonces, ¿por dónde se lo pasó? ¡Ese es ella! Muy bien, en este día tenemos mucha información peluda de qué hablar Y en este día sí me puse la máscara Y no sé si me escuchan raro Porque como les dije en el video del lunes Me ha dado una gripe bien salvaje Y me he hartado tres tipos de pastillas Y cinco paquetes de dulces Para poder hablar bien Y poder dormir Pero aún así la información no para Y es momento de reírnos de Arena y el FMLN ¿Para qué o qué? En primer lugar salió esta foto de Carlos Araujo En donde le hicieron una entrevista Y según ese maje Él era un asesor de Nayib Bukele Y que Nayib Bukele nunca valoró El esfuerzo de ese señor Y por esa razón Él se fue por su propia cuenta Y sí señores Para que vean que la libre expresión Sí existe en el país Porque ese entrevistador vino al país Para hacer quedar a Nayib Bukele Como el supuesto dictador Es marketing Eso es creación de percepción O es un adicto Lo que tenga que ver con aquellos grandes No te diría pensadores Sino que aquellos grandes manipuladores De la historia Al estilo Goebbels Del nazismo O sea para eso son sus mayores referentes Hay lugares, colonias en los territorios Que son dominadas por las pandillas Hay directrices de que No lleguemos a esos lugares A confrontar con ellos Para que no hayan homicidios No hayan intercambios de disparos Y para bajar los índices Y ahora la cuestión De los desaparecidos Porque eso Ni se sabe en las denuncias ¡Son mamadas! ¡Son mamadas! Y sí señores Según el reportaje De aquel maje El país está pasando Por una dolorosa Lamentable Detestable Y horrorosa crisis Que el país Jamás había visto En toda su historia Pero les aseguro Que cuando vio Estas imágenes De esos mañosos cerotes Esos majes Apagaron la tele También Han dado a conocer Los nombres De estas personas Identificados como Kevin Alexis Barahona Ramírez Alias el Joker Quien apareció Empuñando un revólve En la grabación Supuestamente Paula Rosibel Ruiz Ramírez Alias la China Quien formaba Parte del atraco Hay ese pedazgo De solo verlo Porque sí señores En el día sábado Y domingo Corrió un video De dos mañosos Robando en una 38 En Apopa Y el video Se compartió En varias cuentas De Twitter Y por un momento Yo creí Que no iban a hacer Nada Como en los tiempos De antes Pero la justicia Llega tarde Pero segura Así que Ahora que van a decir Los de Arena Nosotros le habíamos dado A conocer Sobre este video Que se hizo viral El fin de semana Donde se puede observar A una pareja De personas Que asaltan En una unidad De transporte Muy compartido Este video Y lo que ha dado A conocer Las autoridades Es que supuestamente Ya se han capturado Los presuntos Responsables De ese asalto Son las imágenes Que tiene usted Y se hablaba De una pareja Que era Quienes iban asaltando La policía Y a través De las investigaciones Se ha descubierto Que no solo eran ellos dos Es por eso que vemos A más personas Que han sido capturadas Este día Y que como ya lo mencionábamos Serán acusados De diferentes delitos Y les aseguro Que si Arena O el FMLN Estuvieran en el poder Esos cuatro mañosos De mierda Estuvieran en las calles Todavía Porque recordemos Que el cerote De Munguía Páez Hasta regalos Les daba A esos mañosos Por cada persona Que les robaran Y si les daban En la nuca La recompensa Era mejor Sí Este día Está señalada Por parte del juzgado Especializado De instrucción A La continuación De la audiencia Preliminar Para dar la resolución En el caso En contra del señor David Victoriano Munguía Páez A quien se le atribuyen Los delitos De agrupaciones Ilícitas En cumplimiento De deberes Y actos Arbitrarios Esperaríamos En este momento Que el señor juez De su resolución Para ver Cuál es la decisión Que él toma Respecto a la continuación Del proceso En el que nos encontramos Y como lo vimos Anteriormente En ese día Se llevó a cabo La audiencia Para ver Que era lo que Hacían con ese payaso Y el juez Decretó quitarle El arresto domiciliar Y fue trasladado Para Mariona En donde va A compartir celda Con Tony Saca Y no saben Que ganas tengo Que Funes También esté En ese lugar Yo no voy a responder Son mis abogados Porque van a dar Declaraciones Busquenos Hay Incluso el juez Digo que era responsable De haberse reunido Con pandillas Nunca me reuní Con pandillas Él señalaba Que había documentos Que declaraban Las negociaciones Que tenían ustedes Con las pandillas ¿Cómo respondían? Nunca se reunió Con pandillas ¿Qué le pareció A la decisión De fuerza? Vaya Vaya Hijo De tu puta Madre Y en otras Pendejadas Como lo vimos En el video Del domingo A los areneros Les ha caído El descuento Por llevárselas De vivo Y creerse Que todavía Pueden hacer Lo que se les dé La gana Y salieron A decir Que para descontarles A ellos Tienen que ir A la fiscalía A la corte De cuentas Y a los derechos Humanos Para hacer El proceso De descuento Y además Según ese cerote Van a llamar A la comunidad Internacional Para que vean Este tremendo Atropello Nosotros Nosotros tenemos Nosotros tenemos Todo el derecho De asistir A las plenarias Nosotros tenemos Todo el derecho De no votar En los dictámenes Que no son Analizados Y que no son Bien vistos Por la fracción Al igual que tenemos También todo el derecho De levantarnos Y no concluir A las plenarias Ese es un derecho Consustancial Al ejercicio Del parlamentarismo Ahora Si quieren callarnos A través De descuentos Que lo hagan La libertad Del pueblo salvadoreño Es un bien mayor A un descuento Que ellos puedan Arbitrariamente Imponer Solo les quiero Dar un dato De como ellos Violentan La ley En nuestro país Para poderle Descontar A un ciudadano Ese ciudadano Trabajador Tiene que ser oído Y vencido En juicio Ese ciudadano Tiene que ser Que tiene que dar Usted el derecho De audiencia En todos los descuentos Que han realizado No han realizado Un tan solo Derecho de audiencia Solo eso Implica De que ellos Están cometiendo Faltas graves De carácter administrativo Que en su momento Lo vamos también A denunciar Y ante las instancias Correspondientes Que pendejadas Están diciendo Y para terminar De embarrar Al partido arena Otro alcalde Se sumó Para irse A la miércoles De ese partido Porque como sabemos Después de las tremendas Dos revolcadas Los areneros Se han concentrado En marchas O inventarse 50 mil listas Y se les ha olvidado Su propia gente A comunicarles que Hemos decidido Poner nuestra renuncia Irrevocable Al partido Alianza Republicana Señorita Arena Instituto Político Actual Pertenecido Durante más de 25 años En estos 25 años Que formé parte De arena Pues les enseñamos Algunos cargos Como Director Principal En Sanacenango Director Departamental En Sanacenango Director Según este señor La embajada Onges Como Agrizal Por ejemplo Y ahí hay Funcionarios Que fueron Del FMLN ¿Verdad? Y que Están recibiendo Fondos De la embajada Los cuales Llegan Al movimiento Social Y llegan Al grupo Reformista ¿Verdad? Y que son Prácticamente Los que Tienen El compromiso De apoyar Este esfuerzo De la embajada De Estados Unidos Esto preocupa Aún más La situación Interna Del partido Porque esto Se considera Como una traición El tema Este De la salida Política Se habla De que Podía ser Un golpe De Estado Capturar Al presidente Llevárselo Como hicieron Con Noriega También La posibilidad De aplicar La fórmula Haitiana Esto ya Es demasiado Y salió El cerote Hijo De 50 mil Camionadas Pero a reventar De put De Mauricio Funes A decir Que Jorge Chafí Es un Gran traicionero Por dejar Perder Al FMLN Y a todo El pueblo Y si Señores Este cerote Es un Gran ejemplo De respeto Lealtad Y de Valentía Y por Esa razón Es la Persona Indicada Para hablar De traición Yo he Dicho Que la Posición Que actualmente Está Asumiendo El Exdiputado Jorge Chafí Cándal Huele Huele A traición No solo Al FMLN Histórico Sino que Al pueblo salvadeño Huele Huele A traición No solo Al FMLN Histórico Sino que Al pueblo Salvadeño Esto Es una Mierda Me cago En esta Porquería Ojalá Se muera Este hijo De puta Y el Maje De Jorge Chafí Salió A decir Que un Tal Pepe Se reunió Con los Financistas De esas Marchas Y que Medardo González La Lorena Peña Y Norma Guevara Ya sabían Sobre eso Y deben Saber Que los De la USA Ya Habían Hecho Esto Antes Y creo Que ustedes Ya saben Cuando Comenzó Todo Esto Yo le Quiero Decir Quiero Decir A Medardo Miren Revisen Si es Como Dicen Que Pepe Y el Movimiento En el que Está Es parte De lo Que Medardo Y Las Otras Personas Dirigen Revisen O es Que Ustedes Autorizaron A que Pepe Se Fuera A reunir Con Con Los Gringos Momento Ese Es el Tema Que Si no Lo han Autorizado Y Se Les Salió De La Olla Pongan Las Barbas En Remojo Ya Digo Los Gringos No Es Primera Vez Ni Única Vez Que Lo Hacen Ellos Siempre Se Meten A Apostar Medardo Lo Sabe Lo Sabe Norma Lo Sabe Lorena De Acuerdo Por Sus Reacciones Yo Creo Que Hayan Reaccionado Primero Con El Hígado Y No Con La Cabeza Y Según El Maje De For Echa Figlos De La Usa Están Apostando Algo Al País Y Según Ese Maje Es Para Tener Al País Controlado Y Que Nayib Bukele No Sea El Que Inicia Una Nueva Etapa Para Los Países Pequeños Porque Como Sabemos Con Arena Y El FMLN Solo Recibíamos Migajas Y Nunca Pensaban En Algo Nuevo ¿Qué está Viendo Estados Unidos? Estados Unidos Siempre Le apuesta A Todo Lo Que Le Puede Apostar En Una Situación Como La Que Se Está Viviendo Aquí En El Salvador Y Para Eso Está Por Ejemplo Guatemala Está La Primavera Árabe Y Otros Movimientos Parecidos Y Situaciones Que Se Han Vivido Ellos Le Apuestan A Todo ¿Para Que? Para Tener En Algún Momento Suceda Vaya Por Ejemplo Este Movimiento Logra Lo Que Se Ha Puesto Aquella De Cuál Es La Ruta De Acuerdo Y Se Da Ese Momento Estados Unidos Quiere Tener Metida Su Mano Para Ver Cómo Incluso Mediatiza El Para Abajo Y Que Al FMLN Le Cuesta Encontrar A Alguien Que Sirva De Motivación Para El Pueblo Y Que Mejor Están Esperando A Que Nuevas Ideas Pierda Popularidad Para Ver Si La Gente Vuelve Con Ellos Si Tenemos Ese Problema Como Que Hay Una Falta De Liderazgo Como Que Hay Una Austeridad De Liderazgo Es Que Los Liderazgos No Nacen En base A Redes En base A Todo Y Que Lo Montan Y Que Después Tiene Pies De Barro Como Le Está Sucediendo Actualmente De Acuerdo Y Ahí Está La Última Encuesta Cómo Subieron A Nuevas Ideas Escandalosamente Y Oye Escandalosamente Viene A Pique De Acuerdo Ahí Está La La Encuesta Y Según Este Maje Ellos Van A Poner Una Denuncia Al Partido El FMLN Se Reunió Con Financistas Para Patrocinar Las Marchas Y Que Van A Hacer Lo Posible Para Sacar Al Barbas Viejas De Ese Partido Nosotros Vamos A Presentar Dos Demandas Una Al Tribunal De Ética Del FMLN Ojalá Que Crezca Y Dos A La Fiscalía General De La República Para Que Nos Pruebe Cuáles Son Las Evidencias Que Tiene Para Que Pruebe Y Hoy Le Dije Te Estoy Dando La Cara No Para Darte Una Explicación Sino Para Pedirte Que Nos Vemos En Fiscalía Para Que Tu Presentes Las Pruebas Que Dices Que Tienes Que Son Falsas Deja De Hablar Y Pégale Y Como Lo Escuchamos Anteriormente A Nayibu Que Le Quieren Dar En La Nuca Para Que Deje Que El País Siga Progresando Y Esta Persona Lo Volvió A Confirmar Diciendo Que El FMLN Va A Tener Que Volver A Ensuciarse Sus Manos Para Recuperar Lo Que Perdieron Porque Según Ese Maje La Mejor Forma De Volver Al Poder Es De La Forma Más Democrática Posible Y Yo Le Digo Que No Le Vamos A Fallar Aquí Vamos A Hacer Lo Que Sea Necesario Porque Este Pueblo No Puede Vivir Rendido No Puede Vivir De Rodillas Tal Como O Que Le Quiere Ponernos A Todos Quiere Esclavizar Este País Y No Lo Vamos A Permitir No Lo Vamos A Permitir Y Estamos Decididos A Llegar Hasta Las Últimas Consecuencias Para Que Nuestro Pueblo Tenga Un Nuevo Despertar Un Pendejo Un Pendejo Y Según El Maje De Chino Flores En La Concentración Del Domingo Llegaron Más De 400 Personas A Ese Lugar Y Según Ese Maje Es El 60 De Todo El FMLN Si Señores 400 Personas Es Todo Lo Que Tiene El FMLN Para Recuperar A Ellos Pero Si Señores Ellos Nos Usaron A Nosotros Así Tenemos Ese Pensamiento De Mantener Vigente El Instrumento Del Pueblo Porque El FMLN Es Un Instrumento Del Pueblo Es Prácticamente La Base Elemental De La Lucha Histórica De Este Pueblo Salvadoreño Algunos Lo Quieren Ver Enterrado Otros Lo Quieren Ver Fortalecido La Convención Nacional Tuvo Una Participación De 400 De Legados El 60% Llegó Una Buena Participación Y para Culminar Los Diputados Dieron Luz Verde Para Que Los Buses Que Tengan Más De 25 Años Dejen De Circular Por Las Calles Y Salieron Estos Erotes A Decir Que Ellos No Tienen Los Recursos Para Conseguir Buses Más Modernos Porque El País Aún No Está Preparado Para Avanzar Tanto Y Si Señores El 80% De Todos Los Buses Tienen Más De 25 Años Si Señores El 80% Nosotros Valoramos El Dictamen Que Ya Es Favorable Dentro De La Comisión Y Nosotros Identificamos Elementos Que Nos Preocupan Bastante Nos Meten Una Condición De Desigualdad La Propuesta O El Dictamen Que El Gobierno Y Que Los Diputados Han Aprobado No Ataca Los Problemas Estructurales Que Tiene El Sector Y Pues No Existe La Generación Verdad De Para Transformar O Generar Las Condiciones Que Nosotros Necesitamos Para Poder Este Hacer Lo Que Dice La Reforma Si Señores Escriban En los Comentarios Que Piensan Del Tremendo Ex Asesor De Nayib Bukele Y Si Creen Que El Presidente Dejó Ir A Una Gran Persona Y También Dejen En Los Comentarios Si Creen Que Van A Poder Tocar A Nayib Bukele Para Que Arena Y El FMLN Puedan Volver Al Poder Ahora Si Damos Y Caballeros Me Despido Espero Estén Pendientes En Esta Semana Y Por Favor Escriban En Los Comentarios Si Creen Que Verdaderamente Jorge Chafik Estuvo Mintiendo En Todo Lo Que Dijo Escuchaste Dinosaurio Ya Valió Verga Valió Valió Pero Por El Momento Me Despido Y Nos Veremos En El Próximo Capítulo Hasta Pronto El Anonymous 503 Te Invita A Que Te Suscribas A Este Peludo Canal Y Que Actives La Campana Y Si Te Gusto Este Video Te Pido Que Por Le Regales Un Like Y Que Lo Compartas Con Tus Amigos Y Recuerda También Que Si Quieres Apoyar Este Canal Lo Puedes Hacer En Las Distintas Plataformas Que Les Dejaré En La Descripción Y También Seguirme En Mis Redes Sociales Y Con Esto Me Despido Y Nos Veremos En El Próximo Capítulo Hasta Pronto